Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ofreció su primer discurso ante las dos cámaras del Congreso. El mandatario declaró el martes un fuerte apoyo a la OTAN, pero llamó a los aliados a cumplir sus obligaciones financieras. Mi trabajo no es representar al mundo, mi trabajo es representar a los Estados Unidos de América. En un tono más moderado sostuvo sus promesas sobre que pronto comenzará la construcción del muro con México y aseguró que adoptar un nuevo sistema migratorio beneficiará la economía y la seguridad. Si pasamos del actual sistema de inmigración de personas con baja capacitación y adoptamos un sistema basado en mérito, tendremos muchos beneficios. Entre otros temas, el presidente insistió en la eliminación y sustitución del sistema de seguros médicos conocido como Obamacare y prometió llevar adelante una reforma fiscal histórica, así como una inversión de un trillón de dólares para la infraestructura del país.